¡Suscríbete al canal! Gente del mundo. Lamentablemente al parecer el FBI tiene en la mira a Taringa. Parece que la quiere cerrar por contenido copyright. Cuando aún ni siquiera se aprobó la ley y sopa. Se están metiendo en donde no les importa. Taringueros y usuarios de internet. Los invito a que si esta estúpidez será por hecho. Les pido que formemos parte del ataque más grande a la página del FBI. No dejemos que se metan con nuestros derechos. El internet lo conformamos todos. Ellos lo único que quieren es creerse los dueños del mundo y controlarnos como a simples muñecos. No dejemos que esto pase. Unete a la causa. Defendamos los muñecos. En la descripción del vídeo le dejaré los links de los grupos en donde te tienes que unir para conformar parte del ataque. No hace falta que seas un anón. El único requisito que debes tener es respetarte a ti mismo y pelear por lo tuyo. Defendamos nuestra comunidad. En los grupos se te informará todo. Solo falta que te unas. El conocimiento es libre. La educación es hecho. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.